Cuando lo estés besando piensa en mi Dile que como a mi a nadie amarás Dile que conmigo fuiste feliz Y que ahora estás con él porque yo lo permití Que lo sepa y de paso que le duela Por meterse con las mujeres ajenas Que le rece al santo que él más quiera Porque tú mi amor conmigo estás de vuelta Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda A mi no me ensorbe A mi déjeme quieto Cuando duermas con ella piensa en mi Piensa que es conmigo que va a soñar Dile que te deje si no es feliz Y que yo estaré aquí por si quiere regresar Que lo sepa y de paso que le duela Por meterse con las mujeres ajenas Que no insista en pedirme cuenta Que es su relación Y a mi que no me meta Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda Ah, y yo mejor te voy a desagosar Corrio 50 El Jocelito Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda Y que haga lo que quiera el infeliz si se le antoja Pero a mi, a mi, a mi, a mi A mi que no me joda No, 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 no